La suma de números, que en este caso son enteros, se da cuando estos tienen el mismo signo, no únicamente cuando uno de ellos tiene el signo más. Entonces, como este es el primer número, se entiende que si no está indicado es positivo, y aquí se puede apreciar que ambos tienen el mismo signo. Por lo tanto, se mueven hacia el mismo sentido de la recta numérica, o se está agregando una cantidad. Por ejemplo, aquí si se tienen 5 manzanas, significa que te las están dando, y el más 7 significa que te están dando otras 7 manzanas, por lo tanto, se tienen 12 manzanas. O como se mencionó, en la recta numérica, poniendo aquí el 0 de referencia, más 5 significa que se mueve 5 unidades a la derecha. Y más 7 significa que estando aquí, otras 7, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total, se movió desde el 0, 12 pasos, o 12 saltos. Otro ejemplo, que es una suma, y por lo general a veces no se considera, es cuando se tienen dos números negativos, por ejemplo, este y este. Mismo signo, se mueven hacia el mismo sentido, o haciendo la analogía con las naranjas. Aquí sería, me quitaron 6 naranjas, y aquí me están quitando otras 3, por lo tanto, me quitaron 9. Es una suma, pero de negativos, y también se puede resolver mediante la recta numérica. Aquí está el 0, pero en este caso, ok, necesitamos para el lado negativo, obviamente. Menos 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que los negativos se mueven a la izquierda. Y otros menos 3, significa que estando aquí, 1, 2, 3. Debido a que nos movemos en el mismo sentido, se tienen que sumar las magnitudes. Si existe confusión en cómo realizar una suma con signos negativos, yo recomiendo pensar en una situación de dinero, ya que es lo que cotidianamente se utiliza. Supongamos que alguien te pide 6 pesos, y luego esa misma persona te pide otros 3 pesos, porque negativo lo vamos a interpretar que te están, que estás quitando dinero. Entonces, en total te debe 9 pesos, o el positivo lo pueden asociar como te están dando. Entonces sería, medieron 5 pesos, y luego medieron 7, en total medieron 12. Resolviendo otros ejercicios, como aquí se tienen a varios números y todos son positivos, bueno, recordemos que el primero, si no está indicado, también es positivo. Es una suma, y aquí podemos sumar entonces, ya sea por parejas, o a este le agrego esta cantidad, y así sucesivamente, hasta simplificar todo esto a una sola cantidad. Ok, a mi se me hace más fácil agrupar por parejas, juntar múltiplos, o de 10, o los cercanos a él. En este caso esto es un 20, este y este da otro 10, así serían 30, y más un 14, sería 44. Ok, entonces la respuesta es más 44. Y acá, también todos los números tienen el mismo signo, es decir, menos, por lo tanto aquí va a ser una suma de negativos. Y agrupando, aquí se me hace más fácil este y este daría 30, y un 6, sería 36 negativo. Entonces, cuando siempre se tenga a los números sin signos de agrupación, o paréntesis, dobles signos, solamente que estén los números así, todos iguales, va a ser una suma, ya sea de positivos o de negativos. Para el caso de la resta, también con números enteros, se da siempre que tienen una pareja de números, y estos tienen signos diferentes. Bueno, aquí por ser el primero, entonces este es más, aquí se puede notar que este es positivo y este es negativo. Así que, buscando la diferencia entre el 9 y el 4, que ya se puede saber que es 5, y debido a que este es mayor, en magnitud que el 4, la respuesta debe quedar positiva. Esto es como si se tiene 9 manzanas, te piden 4, o las perdiste, y te quedaste con 5, debido a que se tenía más de lo que se quita, la respuesta por eso queda positiva. También se puede representar esto en la recta numérica, bueno, poniendo aquí el 0, si se tienen 9 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y te quitan 4. Entonces, esto iba en un sentido, y ahora, "-4", significa que te regresas 4, 3, 4, entonces esta cantidad sería el 5, positivo. Se tiene que tener en cuenta que esta misma operación se puede realizar de la siguiente manera, donde el "-4", se pone en la primera posición, y el "-9", en la segunda, debido a que conservan sus mismos signos, debe ser el mismo resultado. Y, bueno, tienen diferentes signos, es una resta, la diferencia entre el "-9", y el "-4", lo separa 5 unidades, pero como este es de mayor magnitud que este, el resultado debe quedar positivo. O si quieren hacerlo de la recta numérica, también, o también, haciendo una analogía con dinero, si te pidieron 4 pesos prestados, y luego te regresa al "-9", quiere decir que se cubrió la deuda, y todavía hasta te quedaron 5 pesos. Resolviendo otros ejercicios, donde se aplica resta, aquí se tienen dos números, con signos diferentes, por lo tanto, buscando su diferencia, 8 le quitan 2, sería 6, es la distancia que están separados estos números, y, debido a que el "-8", es de mayor magnitud que el "-2", la respuesta debe ser negativa. En este otro, también los números son de signos diferentes, por lo tanto, buscando la diferencia, es 4, y el "-15", es mayor que el "-11", el magnitud, por lo tanto, el resultado debe quedar positivo. Si esta manera de realizar la resta, se pueden confundir, o no la entienden, piensen, como se mencionó, en una analogía con dinero, que es lo que se utiliza cotidianamente. Si se tiene 2 pesos, y alguien te pide 8 pesos, por lo tanto, te faltarían 6, como te falta, es decir, negativos. En este caso, supongamos que te pidieron 11 pesos, y luego te dan 15, quiere decir que te pagaron los 11, y todavía te quedaste con 4. También funciona resolver esto con la recta numérica, se representan estos números, positivos se mueven a la derecha, negativos a la izquierda, y el resultado se dará en cuenta que es "-6", y aquí sería más 4. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta, es que esto no salió negativo, por multiplicarlos, más por menos, y aplicar ley de signos, sale menos. Si aprecian, aquí al aplicar ley de signos, no saldría más, menos por más, no da más, daría menos. Por lo tanto, aquí no se aplican leyes de los signos, siempre y cuando no haya paréntesis, que ahí sería una multiplicación. Entonces, cuando se tienen a los números sin ningún signo de agrupación, como los paréntesis, corchetes o llaves, siempre va a ser resta, y se va a resolver de esta manera. Por último, resolviendo este ejercicio, aquí tenemos a varios números, donde algunos son positivos y otros son negativos, por lo tanto, existen también varias maneras de llegar al resultado. Yo la que recomiendo es sumarlos de mismo signo, por ejemplo, aquí sería el 6, el 9 y el 8. Entonces, sería una suma de positivos, aquí 9 más 8, da 17, y luego aquí sería más 6, sería 23, positivo. Y los otros, como también son de su mismo signo, es una suma de negativos, por lo tanto, aquí sería 5 y 11, 16 y 20, 36, pero negativos. Por último, como se tienen dos números y tienen signos diferentes, es una resta, buscando la diferencia entre ellos, o 36 menos 23, les da 13, y debido a que 36 es de mayor magnitud que el 23, la respuesta debe quedar negativa. Obviamente, también lo pueden resolver por parejas, es decir, empiezan de este lado, hacen la resta, entre estos números les queda más 1, y luego más 1 menos 11, les queda menos 10, y luego aquí menos 10 más 9, les queda menos 1, menos 21, agregándole el 20, y menos 21 más 8, les queda el menos 13, llegará lo mismo. ¡Gracias!